El presente vídeo lo vamos a dedicar a un ejercicio que se utiliza bastante en el sistema acotado y que es hallar una recta de pendiente dada dentro de un plano y que pase por un punto de dicho plano. El problema nos dice que tracemos por la recta R un plano que forme 60 grados con el plano horizontal. Bien, la recta R nos la dan definida por dos puntos, uno de cota 10 y otro de cota 50. Por lo tanto, el primer paso será graduar la recta R. Así que la dividimos en cuatro partes iguales y ya tenemos la recta graduada. Una vez que tengamos la recta graduada, si nos fijamos en la figura de análisis, lo que observamos es que nuestro plano, el que estamos buscando, es tangente al cono que tienen sus generatrices formando el mismo ángulo con el plano horizontal que el que formaría el ángulo que buscamos. Bien, por lo tanto, el primer paso para solucionar el problema sería trazar un cono que tiene sus generatrices formando un ángulo de 60 grados con el plano horizontal de proyección. Para dibujar el cono nos dibujamos la sección principal de este cono y elegimos un cono de una altura determinada. Ya hemos dicho en otras ocasiones que podemos elegir el cono de la altura que queramos, de una, dos, tres, varias unidades de altura. En nuestro caso hemos elegido un cono de 20 unidades de altura y que con un ángulo de 60 grados nos da un radio para la directriz del cono de 11,5. Por lo tanto, el radio, que es lo que vamos a ver en el sistema cotado porque estamos mirando el cono desde arriba, va a medir 11,5. Elegimos un punto de la recta, que va a ser el punto 50, y trazamos nuestro cono. Bueno, ahí lo tenemos. Si el vértice del cono está en la cota 50 y la directriz está a 20 unidades más abajo, como vemos en la sección principal, quiere decir que la directriz del cono está a una cota de 30. Por lo tanto, tendré que trazar tangentes desde el punto de cota 30 de la recta a esta directriz del cono. Trazamos la primera y la segunda. Ambas rectas, ambas tangentes, me están dando la dirección de las rectas horizontales de los dos planos que son solución al ejercicio. Así que si trazamos paralelas a ellas por todos los puntos de la recta, obtenemos el plano alfa y por el otro lado el plano beta. Ambos planos son la solución del ejercicio y forman 60 grados con el plano horizontal de proyección. Este ejercicio lo utilizaremos muchas veces y es muy sencillo si recordamos la figura de análisis en el espacio.